¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial Triste Serqueto de Antonio Montero. Atentos al dato que se ha filtrado de Antonio con todo esto que está pasando en los últimos días, ya sabéis, ayer ya comentábamos un poco. Antonio se ha convertido de repente en un personaje más del mundo de Salme, y es que le están dedicando horas día a día en el programa de Telecinco. Y el público está respondiendo bastante bien, es increíble. Todo a raíz de la polémica que ha generado con el tema de Lidia Lozano, por decir que durante 15 años se había lucrado con reportajes de otros compañeros que ella misma firmaba. Un dato demoledor sobre Lidia que sinceramente me parecía pura envidia más que otra cosa. Y es que hay que recordar que Antonio Montero ha sido toda la vida un paparazzi, y yo creo que se siente bastante en declive, sobre todo porque el mundo de la televisión y el mundo de la prensa ha cambiado tanto que ahora mismo no se encuentra. Es más, él ha dicho que para él el carácter le ha cambiado por todo esto, por todos los cambios que está habiendo en su profesión y porque le encantaba el mundo de la fotografía y de ser paparazzi, ¿no? Y diréis, ¿qué dato es el secreto? ¿Qué dato no se sabía de Antonio Montero? ¿Y qué sorpresa nos tienes preparada, Juanjo? Pues básicamente que se ha filtrado el por qué no se contrató por Salme desde el minuto cero como sus compañeros, como lo hicieron Gustavo, como lo hicieron Chelo García Cortés, María Patiño. Bueno, pues básicamente fue porque pidió un caché tan alto que Telecinco no se lo quiso, es decir, le rebajaron a la mitad el caché que pedía Antonio Montero. Y sinceramente me parece un dato demoledor, porque él siempre había dicho que no había querido trabajar en Telecinco por decisión suya, que él no quería participar en la telebasura. Y al final se descubre que sí hubo negociaciones y simplemente él pidió más dinero que lo que la cadena le quiso dar. Y eso que venía de un programa cancelado por baja audiencia, como era ¿Dónde estás corazón, no? Por otro lado hay que decir que está muy enfadado Antonio Montero con el tema de que se sepa ya que está separado de Marisa Martín Blázquez y que convive con ella en su casa. Es como que no quería que lo supiera la gente, no sé por qué. Y otra persona que está bastante molesta con todo este hecho es Marisa Martín, que no quiere ser portada de la prensa como está haciendo estos últimos días, con toda la polémica que rodea a Antonio Montero. ¿Vosotros qué pensáis de este declive? ¿Realmente el cambio de paparazzi a personaje de televisión es lo que le está afectando? Por eso está últimamente que no se entiende cómo el carácter de Antonio es tan irregular, cómo de repente arremete contra sus compañeros, como por ejemplo con Lidia Lozano, de una manera que todo el mundo se está quedando muy sorprendido. ¿O pensáis que es que Antonio Montero sigue un patrón mandado por los máximos jefes de Sálvame? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse con campana para más noticias y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios y en Escalena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!